No te necesito No te necesito Quiero que te vayas Y sufrí Al perderte Penas muy amargas Tuve celos Muchos celos Ansias y nostalgia Ahora El olvido Ya curó Mi alma Vuelve A ofrecerme Tus sonrisas Falsas Pero Yo te digo Sin buscar Venganza No te necesito No te necesito Quiero que te vayas No te necesito 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 No te necesito